La fotografía 51, que utiliza difracción de rayos X para captar la estructura del ADN, fue la clave para el desarrollo del modelo de doble hélice de ADN descrito por los investigadores Watson y Crick. Pero lo que nadie sabe es que esta imagen fue tomada por la científica Rosalind Elsie Franklin. Franklin nació en Londres en el año 1920, en el seno de una familia judía. En 1941 se graduó en química física por el Newham College de Cambridge. En esa época resultaba bastante difícil para las mujeres estudiar una carrera científica. El título que obtenían no era una licenciatura, como ocurría en el caso de los hombres, y el porcentaje de estudiantes femenino que continuaba con el doctorado era escaso. En 1942, Franklin inicia sus estudios de doctorado. Su investigación se centró en el estudio del carbón y sus derivados. De esta forma, su trabajo hizo posible la clasificación de carbonos y la posibilidad de predecir el comportamiento de estos materiales de forma precisa. Simultáneamente, Franklin se especializó en la técnica de difracción de rayos X, que por entonces estaba en fase de desarrollo. Tras doctorarse en 1945, comenzó a trabajar en el laboratorio del King's College de Londres, aplicando esta nueva técnica de difracción de rayos X para estudiar la estructura del ADN. En esa misma área trabajaba su compañero de laboratorio, Maurice Wilkins, sin obtener resultados. En este contexto, Franklin obtuvo la famosa fotografía 51. Wilkins fue quien, a espaldas de Franklin, mostró la imagen a los científicos Watson y Crick, que trabajaban en la misma materia. A partir de la fotografía 51, se pudo concluir que las bases de la molécula de ADN se sitúan hacia el interior. Dato crucial para desarrollar el modelo que explica la estructura de doble hélice del ADN. Con esta evidencia, Watson y Crick publicaron sus resultados, lo que les valió el premio Nobel de Medicina en 1962, junto con Wilkins. Por desgracia, Franklin murió en 1958, antes de la publicación de la del premio. La muerte fue debida a un cáncer de barrio, probablemente causado por trabajar con rayos X. En sus últimos años, Franklin se dedicó a estudiar el virus del mosaico del tabaco en el Birkbeck College. Todavía hoy se especula sobre si Franklin murió sin saber que sus datos se habían divulgado sin su consentimiento. En cualquier caso, las aportaciones de Franklin fueron de vital importancia en el campo de la ciencia.